Somos Uru, somos una banda de dezmelódico de aquí de Madrid y estamos dispuestos a recorrernos toda España, toda Europa, donde sea, donde nos quieran, donde nos llamen y a enseñar nuestro pequeño aporte a la música metal. Muy buenas a todos, bienvenidos a Musicografía, nos encontramos a las puertas de la sala Barracudas donde van a dar esta noche un concierto los señores de Suru, es un placer tenerlos por aquí esta noche con nosotros y vamos a hacerles unas pequeñas preguntitas para que conozcáis a la banda. Bueno chicos, lo primero de todo, encantado de teneros por aquí, estáis a puntito de empezar el concierto queremos más o menos que nos contéis un poquito sobre vosotros, si queréis hacer una pequeña introducción sobre de dónde venís, qué es lo que hacéis, etcétera, podéis explayarnos. Bueno, pues, Uru viene a cumplir por diez años, somos un grupo de dezmelódicos, se puede decir, con tintes hipoglóticos, que ya parece que ya nos vamos perdiendo, y empezamos en Guadalajara y poquito a poco nos hemos volvido a iniciar aquí antes, en su meta. ¡Gracias! 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 La composición sobre todo, el sonido, lo hemos grabado. Safari Studio, por ejemplo, es utilizado los mejores sitios para grabar, para masternizar. Hoy es Bogren, hemos estado masternizando. Y la verdad es que está funcionando bastante bien, es un disco bastante sólido. Y la gente lo está grabando, es un montón de tiempo. ¿Cómo definiríais vuestro estilo para la gente que no os conoce? Alguien que venga de fuera, le pongas el disco, ni siquiera que sean unos entendidos de heavy. ¿Cómo les explicaríais más o menos el objetivo que teníais con este trabajo? Pues el objetivo era traer un poquito la música escandinava, sueca, finlandesa, hacia España. Me gustaban bandas como Arkenemy, por ejemplo, o Dark Tranquility, etc. Y también queríamos mezclarlo con grupos de gocic metal, muy típicos, que tuvieron gran éxito en Finlandia. Unir esos dos conceptos en algo que parecían antagónicos, pero intentar encajarlos sin que incuestrarse. O sea, que es un estilo muy particular vuestro, realmente. Porque decía que es un trabajo con mucho mimo, con todo lo que le habéis cortado y el tiempo que le habéis dedicado. Hombre, realmente el que quiera una etiqueta, por así decirlo, aunque solo uno tiene etiquetas aquí. Pero una etiqueta podría decirse de metal melódico. Puede tirar más por esa onda. Bueno, por otro lado, realmente, ¿cuáles han sido vuestros mayores referentes a la hora de componer las canciones? ¿Algunos artistas en particular que tengáis en mente o algún músico en concreto que tengáis mucho cariño y sobre el que os habéis inspirado a la hora de hacer los temas? Bueno, es que son muchísimas las influencias. Al final, cada uno además nos gusta un poco un estilo, aunque a todos nos gusta el del melódico. Pero al final sí, es intentar hacer una amalgama de todo lo que nos gusta. O sea, desde La Tranquility, Insomnium, Mark Enemil, The Gates, todos esos grupos suecos. Y luego la línea más melódica, pues la línea brótica de ese. Tencel, ese estilo de brujo. Pero ya te digo que al final cada uno tenemos unos gustos. Mi forma de tocar la guitarra es distinta de la de Dani. La forma de aproximarnos a distintas partes de la canción siempre va a ser diferente. Simplemente por el hecho de que cada uno toca de una manera distinta, porque sus referentes son distintas. Sí, en el que cada uno lo ha visto. Y cada uno ha visto en la buena arena y usted trabaja sobre la estructura. Ya está decida, pero luego ya no es tu ejemplo. Una pregunta que queríamos haceros y que seguramente la hagamos al resto de bandas en este tema y vayamos entrevistando. Ya que vosotros sois una banda ya consolidada y con bastantes recorridos, ¿cómo veis vosotros la escena nacional de verdad? Es una pregunta quizás muy general, pero ¿cómo veis vosotros la escena nacional de verdad? La palabra jodida. La palabra exacta es jodida. No, la verdad que sobre todo está muy saturada de grupos y grupos muy buenos. Entonces, hay muy poco espacio para tantas bandas. Por eso quizás sea más difícil encontrar tu hueco, sacarlo un poquito a la cabeza. Pues sí. En comparación con otros géneros musicales, yo creo que no tiene la palabra que me dice y creo que mucha gente lo piensa de la misma manera. Luego está el hecho de que la gente no va a conciertos. Es como no va a algunos conciertos. Luego vienen grupos de fuera del mismo estilo y petan la sala. No significa que sean de la gente. No, 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 no. Lo que nosotros, sino que los grupos muy buenos nacionales. De hecho no es la primera ni la última vez de ir a ver a bandas que ni siquiera conoces el nombre que vas por puro instinto y que al final te acaban cantando y te vas a ser un bien conseguido de ellas. O incluso entrando en la banda. Incluso entrando. Que no sería perfecto que la primera vez. Y ya para acabar, chicos, ¿cómo os veis vosotros de aquí a un tiempo lejano? ¿Tenéis algunos proyectos en... Con cana, tío. Yo ya las tengo. ¿O tenéis algunos conciertos importantes que ya no venían en el futuro? ¿Algo que queréis aportar en ese sentido? No, pues si esto sigue así, porque hay por ejemplo Catarsis, el primer disco más tranquilo, más melódico. Este purgatorio es un disco más agresivo y supongo que si esto sigue así. Con el tipo se ve más agresivos todavía, no sé dónde llegaremos. ¿Tenéis que no es en 30 segundos? Ay, yo bueno. No lo abro. Sí. Bueno, pues enhorabuena, chicos, de verdad que lo haré un montón por vosotros. Ha sido un placer teneros aquí, espero que el concierto vaya estupendo, que va a ser posible si se puede llenar la sala, que es lo que se falta al final un poquito en la escena. Y que tengáis un futuro estupendo, chicos. Vaya todo genial y que los próximos proyectos vayan rodados. No pasa nada, no pasa nada, esto se corta. ¡Quiero un burguer! Pasa, pasa si quieres, no te pasa. Pasa, pasa. No te pasa. Dame una bolesa. No te pasa nada, no te pasa nada, no te pasa nada, viene bien, coño. Ya te digo.